Exulten por fin los coros de los ángeles Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, 9 de septiembre, nos invita a reflexionar en torno a esta frase del Evangelio que se ha derramado mucha tinta, dichoso los pobres, porque de ellos el reino de los cielos. No dice el Señor dichosa la pobreza, sino los pobres. Interesante esto porque son aquellas personas que se vinculan con una espiritualidad, no es simplemente una pobreza material, que también, habiéndola, cómo se conectan con el Señor. Nuestro Señor Jesús es el hombre que encarna lo que significa la pobreza. No tenía dónde reclinar la cabeza, no tenía un lugar donde ser sepultado. O sea, Jesús sabe que los bienes nos distraen y de alguna manera nos apartan de las cosas de Dios. Por eso es importante siempre preguntarle en qué más tengo que vivir la pobreza para relacionarme con el Señor y los hermanos. Porque si nos quedamos simplemente, yo soy un pobre, uno dice, ¿de dónde se mire? Pero el Señor nos invita a la pobreza de Jesucristo, no la nuestra. Cuando Jesús manifiesta eso porque Él lo vivió en carne propia. Y en eso estamos todos llamados. No es una cuestión simplemente para algunas personas. Y llama la atención la gente cuando vive la pobreza porque vive la alegría y el gozo de estar con Dios. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 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 Exulten por fin los coros de los ángeles. Exulten.